¡Toma eso! ¡Transformación! ¡Otra vez! ¿Cómo te atreves? ¡Te abatiré! ¡Es mi turno! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Oye! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Transformación! ¡Bien hecho! ¡Perfecto! ¿Qué está pasando? Ven aquí. Bueno. Probemos esto. ¡Estoy emocionado! ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Oh! ¡Probemos esto! ¡Es la hora! ¡Ups! ¡Dámelo! ¡No quiero! ¡No! ¡No te perdonaré! ¡No significa nada! ¡Déjalo de mi parte! ¡Toma eso! ¡No se puede hacer nada! ¡Transformación! ¡Otra vez! ¡Cómo te atreves! ¡Te abatiré! ¡Ya! ¡Es mi turno! ¡Vamos! ¡Es el fin! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Estén listos! ¡Transformación! ¡Es la hora! ¡Ya es tu turno! ¡Sin chances! ¡Otra vez! ¡Te aplastaré! ¡Toma eso! ¡No lo voy a dejar así! ¡Todavía no está terminado! ¡Estén listos! ¡Ataquemos juntos! ¡No se puede hacer nada! ¡Esto es todo lo que tienes! ¡Te abatiré! ¡Es la hora! ¡Es el fin! ¡Bien hecho! ¡Realmente es increíble!